Corte Suprema cierra investigación a Roy Barreras por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación inició después de que el político denunciara el robo de 1.200 millones en efectivo que se encontraban en su apartamento en Cali. El senador Roy Barreras del Pacto Histórico ya no será investigado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de enriquecimiento ilícito, así lo anunció el ente de control este miércoles 10 de mayo después de que la sala de instrucción no encontrara ningún tipo de evidencia testimonial o documental contra este que dieran indicios de ello. En síntesis, en el estudio patrimonial efectuado tampoco se encontró vestigio alguno de esta referencia concreta que determinó el decreto de la prueba, es decir, de que en verdad el congresista Barreras Montalegre con nexo en la investidura que para entonces ostentaba le servió al público, hubiese acumulado la cantidad de dinero que se especuló ocultada de leer el fallo. El alto tribunal había emprendido el proceso después de que supuestamente a Barreras lo hubieran robado de su caja fuerte la suma de 1.200 millones que guardaba en uno de sus apartamentos en Cali, por lo que se buscó determinar qué habría ocurrido en realidad y de dónde provenía la suma de dinero. Es así que la Corte Suprema buscó establecer si el dinero sería producto de un incremento injustificado al patrimonio de la un senador Roy Barreras. Sin embargo, el tribunal no encontró prueba de que esa suma de dinero, los 1.200 millones, realmente hayan existido, ni mucho menos que fueran del congresista, dice el documento. La decisión también fue puesta en conocimiento por el político a través de su cuenta de Twitter, quien retuiteó algunas imágenes del fallo entregadas por la hora de un radio sobre la que también buscó dirigirse a la Corte. Diez años de la denuncia temeraria, siete años de investigación exhaustiva sobre mis ingresos, bienes, declaraciones de renta propia y de mis allegados, para demostrar que no existió enriquecimiento ilícito, ni ilícito. Llegó yo porque nunca fui, no soy ni seré un hombre rico. Viví de mi salario hasta hace ocho días, señaló en su trino. Vale recordar que el entonces senador deberá dejar la presidencia del Congreso después de que su elección fuera anulada por el Consejo de Estado luego de que se consiguiera aprobar que Barreras habría incurrido en una doble militancia. No habría renunciado al partido de la U antes de enlistarse en el pacto histórico. No.